Este es el protector de colchón acolchado Aloe Vera de Picolim Home y lo recibirás en una funda de plástico con asa y cremallera. La medida que te muestro es para una cama de 90 cm de ancho, pero lo puedes encontrar para camas desde 80 cm hasta 200 cm de ancho. Su tejido está compuesto por microfibra con tratamiento de Aloe Vera. Como sabemos, esta planta tiene unas propiedades regenerantes para la piel y aplicándolo a este tejido se consigue un efecto calmante, refrescante, dermoprotector y además es antibacteriano. Justo debajo de la microfibra cuenta con una capa de poliuretano que hace que sea totalmente impermeable y a la vez transpirable. El protector lleva unos elásticos en las esquinas, por lo que se adaptan perfectamente al colchón. Es válido para largos de 190 o 200 cm. Lo adecuado es que el colchón no mida más de 32 cm de grosor, sino los elásticos quedarán muy tensos. El núcleo está compuesto por fibra hueca siliconada 100%, por lo que se puede lavar a máquina hasta 40 grados. Cuida tu piel mientras descansas con este protector tan suave y sedoso con tratamiento aloe vera.